Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes. El día de hoy, bueno, pues como podrán darse cuenta, estamos de manera virtual, ya que por las características de nuestra invitada, bueno, pues merecía la pena conectarnos. Es posible que ella a veces se complique venir a Guadalajara, pero está desde la Ciudad de México y ella es la abogada Alix Trimmer y, bueno, pues es una especialista en materia laboral. Seguramente nos vamos a dar cuenta de cómo se encuentra el estado de lo que es la materia y, pues, para todos va a ser seguramente un hallazgo novedoso el enfoque que ella ha venido dándole a todo esto. Y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos en el mes de junio, mes del orgullo, el orgullo gay, y, pues, seguramente ella también tendrá mucho que platicarnos al respecto. Buenos días, Alix. No sé si... Se fue. Ahí estás. Buenos días, Alix Trimmer. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí, justo en el momento que me diste la bienvenida, en ese momento decidió desconectarse esto. Ah, bueno, no te preocupes, así pasa. Así pasa. Bienvenida, nos da mucho gusto, a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, magistrado presidente del Poder Judicial, el que nos estés acompañando esta mañana, y comentábamos que tú tienes una forma muy novedosa de tratar el derecho, ya que te has especializado mucho en temas de género, y que, bueno, aquí estamos en el mes de junio, el mes del orgullo, en donde, pues, hay muchísimos movimientos que tienen que ver con lo que hoy nos vas a platicar, ¿no? Un enfoque de la materia laboral, pero vista desde la inclusión, la diversidad y otros temas. Así que, muchas gracias por aceptar. Muchísimas gracias a ti, y muchísimas gracias a todo el cuerpo del Poder Judicial y a este espacio por considerarme, y no solo por considerarme a mí, sino por querer hablar de estos temas, querer atenderlos. Es fundamental que existan este tipo de espacios para dar visibilidad a cosas que normalmente no eran discutidas, no eran traídas a foros importantes, y que sin duda son parte de lo que vivimos. Entonces, gracias también por eso. No, hombre, al contrario, nosotros súper encantados que podamos tener a una persona con la calidad. Sabemos que estás tú formada en la libre de derecho y que sigues haciendo, ahora sí que picando piedra en temas novedosos. Como también quiero aclarar que fuiste una de nuestras aliadas ahora para un año de la reforma laboral, que nos apoyaste con unos TikToks que estarán próximamente ya en, ahora sí que circulando ahí en la página del Supremo Tribunal, y que nos han fortalecido porque queremos saber cómo vamos a un año precisamente este equilibrio, bueno, ya llevamos año y medio seguramente, de la reforma laboral y cómo se ha implementado, cómo impacta en ciertos sectores de la sociedad. Ahora sí que el micrófono es tuyo y pues muchísimas gracias, Alex. No, hombre, muchas gracias a ti de verdad. Y fíjate que como lo decías, el tema del derecho laboral siempre, o desde mi perspectiva, siempre se ha abordado desde un mismo lugar. Es un derecho que además tiene todo este enfoque de ser social, es el resultado de una lucha por la reconquista de los derechos humanos, es así como siempre he visto al derecho laboral como el hijo directo de la revolución, ¿no? Es así como su bebé. Y entonces el mundo que se ha ido construyendo del derecho laboral, a pesar de que ha sido muy respetuoso de los derechos humanos laborales en texto, pues no necesariamente lo ha sido en la práctica, y siempre ha tenido un enfoque, vamos a decirle, preponderantemente masculino. Un espacio de hombres, controlado por hombres y dirigido también hacia hombres atendiendo a sus necesidades. Y si algo nos queda claro hoy en día es que las personas, pues somos de muchos más colores, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Y que existimos muchísimas personas, lo mismo que somos mujeres, personas de la disidencia, que también estamos inmersas en el mercado laboral, y que precisamente por ello también necesitamos una cabida en respetar nuestros derechos, en que sean escuchadas nuestras necesidades, y que se atiendan precisamente a estos espacios o áreas de oportunidad donde las cuestiones del género no han sido propiamente, pues, estudiadas, al menos no a profundidad, y que sí plantearían una distinta forma de ver al derecho del trabajo. Entonces, el enfoque que comentas, que es el que suelo darle yo a estos temas, viene desde el concepto de la interseccionalidad. Y hablar de la interseccionalidad es hablar de todas y cada una de las categorías sociales que a una persona la atraviesan y la ponen en un mayor o en un menor grado de potencial vulnerabilidad. Y una de estas intersecciones necesariamente tiene que ver con el género. Y cuando decimos género, no nada más nos estamos refiriendo a esta visión binaria del género, que nos coloca como hombres y mujeres, sino a todas esas construcciones sociales que a lo largo de los años, y que en un momento y en un lugar determinado, la sociedad asigna a cierto tipo de personas. Personas que se identifiquen como hombres, personas que se identifican como mujeres, y personas que se identifican de otras maneras, o que no se sienten identificadas de forma alguna bajo estos preceptos sociales. El tema del género, entonces, nos lleva a concluir o nos lleva a partir de la idea de que, al ser esto una construcción social, igualito que el derecho, igualito que las normas, necesitamos hacer ajustes constantes. Y sobre todo, necesitamos primero ver la realidad, y después la llevamos a la normativa, después nos vamos a contenidos. Parte del tema de la interseccionalidad, también nos lleva a hablar de las cuestiones de orientación sexual. En estos temas, fundamentalmente pensaríamos en tres de estas categorías sociales que mencionaba, que es, por un lado, la identidad de género, segundo, la expresión del mismo, y en tercero, el tema de la orientación sexual. La orientación sexual de las personas, hacia quién se sienten atraídas física, afectiva, o inclusive sexualmente, pareciera que no tiene nada que ver con el mundo del trabajo, sin embargo, al ser una de las aristas, o uno de los ámbitos de vida de una persona, termina, de alguna manera, reflejándose o impactando en el mundo laboral. Y, lamentablemente, hasta el día de hoy, este impacto, pues, ha sido preponderantemente negativo, porque el hecho de pertenecer a una de las disidencias, ser una persona que, tanto a nivel de identidad, expresión de género, o de orientación sexual, es distinta de lo que quizás hemos entendido como mayoría, entonces, se está mucho más expuesta a vivir fenómenos de discriminación, de vulnerabilidad, y el mercado laboral no es ajeno a eso. Una de las razones por las que las personas dejan de estar en un centro de trabajo, que salen a pesar de que ese centro de trabajo les proporcionara ingresos, cierta estabilidad, es el estar viviendo temas de discriminación y de acoso. Y, en términos de la propia COPRES, los consejos para prevenir y eliminar la discriminación, nos dicen que alguna de estas razones principales por las que la gente se va o que se siente acosada son justo las cuestiones de orientación sexual, temas de género, porque en el espacio les violenten, o porque hagan comentarios ofensivos, porque inclusive les segreguen, o directamente porque sea la razón por la que se termina, inclusive su relación laboral. Entonces, es claro que estos temas no están lejos del derecho del trabajo y tendrían que ser atendidos, primero que nada, desde un lugar de información, porque yo siempre he tenido esta idea de que la principal razón de las violencias y de la discriminación es que la gente no conoce. Y la reacción natural del ser humano a lo desconocido es el miedo y, por ende, el rechazo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ir cambiando este paradigma es informar, es poner en la mesa, poner en frente de las personas esta información correcta, precisa, libre de sesgos, libre de todo, es porque además estos temas siempre terminan mezclándose con las opiniones personales, con los sesgos conscientes e inconscientes que cada una de las personas tenemos y eso puede, de alguna manera, influir en cómo estamos interpretando esto. Así que tenemos que proporcionar información lo más cara y transparente posible para que entonces sí cada persona la reciba y pueda tomar una postura al respecto. Y, ojo, eso no significa, porque a veces en temas de esta naturaleza terminamos como entendiendo que la opinión de una persona implica que puede estar completamente en contra de este tipo de cuestiones o que puede adoptar una postura necesariamente conservadora. Y entonces tenemos que recordar que las opiniones jamás pueden ir más allá de lo que son los derechos de cada una de las personas, ¿no? Mi opinión, en el momento que transgrede, que discrimina, que violenta, ya no es mi opinión. Eso no es una opinión. Eso es una violencia directa en contra de alguien, eso es discriminación, eso genera afectación y, por lo tanto, es no nada más cuestionable o reprochable, sino inclusive llega a ser sancionable. Y en el tema de sanciones, donde tenemos hoy un poco más de avance en el ámbito laboral. Quizás no hay demasiado de contenido normativo sobre estos temas, pero sí queda claro en la ley que si a una persona se le discrimina por este tipo de cuestiones, es una persona que tiene una defensa, que tiene una acción en contra de este tipo de situaciones, que inclusive puede rescindir, terminar con causa y con responsabilidad imputable a la parte patronal su relación de trabajo, obtener inclusive una indemnización. ¿Por qué? Porque está viviendo esta serie de violencias. Entonces, cada vez más los temas del género y de la orientación se están viendo reflejados en el ámbito laboral justo porque no deja de ser una de las aristas de la vida de la persona. Y al estar inmersos en este tipo de situaciones, pues necesitamos voltearla a ver. Y como bien decías, me encanta que junio es precisamente ese momento donde como que se vuelven visibles todos y cada uno de estos temas. No es que solamente pasen en junio, no es que solamente en junio importen, pero sabemos que se han ido construyendo efemérides a lo largo del año, que permiten que la gente recuerde de manera importante o de mucho como desde un mejor lugar ciertos temas. Y estos no están ajenos a eso. Junio se instaura como mes del orgullo derivado de un día en concreto al que hemos denominado como el día del orgullo LGBT+. Y es el 28 de junio, este día que se ha instaurado en conmemoración a un hecho histórico, los disturbios de Stonewall que tuvieron lugar en Estados Unidos, en Nueva York, en 1969, y que ponen un parteaguas en la lucha por la defensa de los derechos de las personas de las disidencias. A partir de ese momento, el movimiento, llamémosle, de la defensa de las disidencias, el movimiento LGBT+, ha ido poco a poco cobrando más y más fuerza, haciéndose presente en la sociedad y reclamando los espacios que nos pertenecen, haciéndole ver a las personas que el hecho de pertenecer a estas poblaciones de la diversidad sexual y de género no implica tener menos derechos, no implica violentar, no implica nada de esto y que por el contrario, necesitamos que se nos reconozcan todos esos mismos derechos y que se nos permita ser parte del mercado, en este caso laboral, a plenitud, que no nos limiten, que no nos vulneren desde lugares que además, pues, completamente carecen de fundamento. Entonces, junio, poco a poco, dejó de ser nada más un día para convertir todo un mes de conmemoración y también de festejo, porque hemos ido avanzando en el reconocimiento de todas estas potenciales violencias o situaciones y cómo tenemos que ir atendiendo cada una de estas, cómo tenemos que ir apoyándonos también de los gobiernos, de la sociedad, de diferentes actores que influyen en cómo se vive día a día, inclusive a través de Dios, ¿no? Ir juntando cada vez más personas aliadas al movimiento y personas que también están en la búsqueda de la garantía de los derechos humanos. Entonces, haciendo como un poco de recapitulación del por qué junio ya es todo un mes, es que no nada más se trata de un festejo o no nada más se trata de una protesta, sino de múltiples ámbitos de la vivencia de las personas de la disidencia, porque al igual que el resto de las personas, pues somos multifacéticas, multi-enfoques y necesitamos que cada uno de esos enfoques sea visto y que también sea celebrado. Claro. Oye, a mí me da mucho gusto ver que eres muy congruente en todo lo que dices, ¿no? Sé que como abogada tienes un despacho y que se llama Justo Interseccional, ¿no? Entonces, le das este nombre y le das este enfoque y ahora a mí me clarificas, la verdad me diste luz porque yo decía, bueno, ¿y por qué razón? Pero obviamente no me había puesto a buscar el significado de interseccional, aunque lo escuchas o lo puedes inferir, pero no visto desde la manera o punto de vista del género y de la diversidad y la inclusión. Además, sé que eres una gran activista y eso, bueno, se nota porque lo hablas con mucha pasión y con todo. ¿En qué más te involucras ahora? Tú como una persona que lidera cierto grupo, cierto sector, ¿cómo lo haces? ¿Qué es lo que llevas a cabo? Ahorita veo que ya estás luchando de alguna manera porque se involucren o se le dé voz a lo mejor ante, espero pronto, sea así, el Congreso o lo que sea para que este tipo de cuestiones de equidad de género ya puedan tener una voz que ya se ve, creo que se ha ganado mucho espacio, ¿no? Creo que de alguna manera, no lo que quisiéramos porque sé que falta mucho trabajo, pero sé que hay trabajo ahí que falta y que no tardan en a lo mejor hacerlo visible. ¿En qué te involucras? Gracias. Justo lo que mencionabas de la firma, ¿no? Efectivamente, mi firma es de nombre Laboral Interseccional, ¿no? El acrónimo es LINE y es precisamente esto, que necesitamos reconocer que a todas las personas nos intersectan todas estas categorías sociales y que obviamente desde el enfoque laboral en el mundo del trabajo esas intersecciones importan e importan porque la sociedad ha considerado que las mismas importan y entonces cada una de esas cuestiones particulares tiene que ser analizada porque es lo que vuelve, llamémosle, única la situación laboral de esa persona. Entonces, podemos entender los conflictos mucho mejor, mucho más a profundidad a partir de este tipo de análisis. En cuanto al tema del activismo en los feminismos, que una se vuelve feminista por su propia historia y aplico esa misma frase como al resto de mis activismos, la vida me ha ido llevando a convertirme cada vez más en defensora, en activista, en ser alguien que está no nada más en pro de que existe este reconocimiento de derechos, sino alguien que quiere tomar un papel mucho más activo y que lo veo como una necesidad y una responsabilidad por parte mía. Sé que no todas las personas pueden llegar a este tipo de presión o que no tienen los espacios, los medios y entonces veo como cierta responsabilidad en mí al decir si yo veo un espacio a partir del cual puedo incidir, puedo generar un cambio, tengo que hacerlo. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer por mí evidentemente, pero lo tengo que hacer también por el resto de las personas, por las personas que vienen porque los derechos que hoy nos han sido reconocidos a las mujeres, a las disidencias, no son cosas que nos hayan regalado, tristemente tampoco son cosas que se nos hayan dado por hecho, sino que son cuestiones que se han exigido, que se han marchado, que se han gritado y que a partir de eso entonces se han ido obteniendo. Entonces, el que yo me haya convertido en activista desde diferentes lugares, estoy en una colectiva de acción justo legislativa para presentar estos temas ante las cámaras, estoy en una colectiva feminista que tiene un enfoque también interseccional, un enfoque de inclusión hacia las poblaciones de la diversidad sexual y de género para que también sea uno de los hilos conductores, un espacio en el que se capacita, se brinda asesoría, tenemos talleres a partir de los cuales buscamos informar, que es esto que te decía que considero que es fundamental, informar a la gente de todos estos temas, hago mucho de capacitación, la verdad es que hoy en día me he convertido en no nada más una abogada que litiga o que da consultoría en temas laborales con un enfoque distinto, sino en alguien también que capacita, a través de la firma hemos buscado incidir en cualquier espacio que nos es permitido dando este tipo de capacitaciones, brindando cualquier tipo, o sea, talleres, pláticas, conferencias, algo más interactivo porque la forma de transmitir el conocimiento es o tiene que estar adecuada también al público al que se lo quieres transmitir, al tiempo que tengas a los espacios, pero es encontrar la mejor manera para que ese conocimiento llegue y genere un cambio. Entonces, obviamente, la cuestión del género y los temas de diversidad pues han sido un hilo conductor de estas capacitaciones permitiendo así que lleguemos a diferentes ámbitos y que les demos esta serie de herramientas para que puedan ver las cosas diferentes. Es incidir un poco a mayor escala, es permitir que cada vez más y más personas se involucren en estos temas y la verdad es que con una persona por taller, por espacio, que el día de mañana vea las cosas diferentes o que por lo menos se cuestione, con eso vamos de ganja. Claro, fíjate que otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que por algo también te conocí, tenemos un amigo en común, Omar Mata Morales, que es un estupendo laboralista aquí en Jalisco, muy reconocido, y me decía cuando íbamos a firmar aquel documento, íbamos a cancelar el sello de la libre de derecho, que hubo ese click, esa oportunidad de hacerlo aquí en el Supremo Tribunal, y él me comentaba, me decía, es que no sabes la cantidad de personas que la siguen en redes sociales, ¿cómo manejas las redes sociales? Porque yo te sigo, yo soy una seguidora tuya y ahí me doy cuenta de cómo la gente te pide consejo, yo sé que tienes tus lunes de preguntas y así, ¿no? Cada día hay como consejos y eso está bien interesante porque creo que la gente se siente acompañada, yo veo que no necesariamente los tienes que conocer, es infinidad de personas que se van colando, se van colando y siempre hay una respuesta y ya sea un consejo desde lo personal hasta un tema ya que tiene que ver con el laboral. Y también si quieres compartirnos tus redes sociales porque sí es bien interesante este fenómeno que yo he observado aquí contigo. Muchas gracias, fíjate que sí, como bien te lo mencionó Omar, la verdad es que también he ido construyendo un espacio no solo de activismo sino un espacio de información a través de mis redes sociales, de mis redes personales o también a través de las redes de mi firma porque es el medio con el que hoy nos comunicamos, de hecho, este es un esfuerzo o este es un proyecto que surgió además como de la nada en medio de la pandemia, literalmente yo empecé a generar contenido y empecé a tener este nivel de interacción con las personas a partir de un encierro en el que tuve que estar aún dentro de la pandemia porque había tenido ahí cierto nivel de exposición muy al principio de la pandemia y en aras de cuidar a mi familia, me separé y para no morir de aburrimiento decidí que podía empezar a interactuar con la gente, y me encontré con un nicho interesantísimo donde justo lo que dices, la gente se empieza a unir, la gente te pide consejos porque ve en mí y es algo que agradezco muchísimo a alguien que les va a contestar desde la sensatez, que no les va a juzgar por las cosas que me preguntan ni mucho menos y que voy a tratar de acercarles la información o las herramientas que también están a mi alcance para poder resolver ya situaciones concretas. Entonces, es una comunidad que ha ido creciendo a lo largo de estos cuatro años desde que empezó la pandemia y que se ha convertido justo en uno de los pilares de mi contacto llamemos con el mundo. Originalmente empecé nada más dentro de Instagram y poco a poco he ido abriendo como desde otros enfoques que si Twitter ahora X, en LinkedIn también es donde hemos encontrado una muy buena plataforma para acercar conocimiento a un mundo mucho más corporativo, a espacios de negocio, empresas, personas tomadoras de decisiones y ponerles en la mira un panorama diferente porque a veces no es que no querramos atender estos temas o que no nos interesen es que simplemente no los vemos como parte de nuestra realidad. Entonces, algo que a mí me gusta hacer desde esos múltiples enfoques o desde esas distintas redes y lugares es hacerle ver a la gente que todos estos temas nos involucran a todas las personas y que están más cerca de lo que nos imaginamos, que no necesitamos que seamos cada quien las personas de la disidencia o que no necesitamos tener a alguien en corto en la familia sino que tenemos que reconocer que en esta sociedad en realidad siempre estamos rodeadas de todo tipo de personas y que como sociedad tenemos un compromiso de incluir a esas personas en, llamémosle, la experiencia humana. Entonces, en redes es un poco de lo que he intentado construir y la verdad es que ha sido muy bonito el cómo se ha ido generando esta comunidad, la respuesta, sí, efectivamente, el impacto, llamémosle, que he ido obteniendo a través de este tipo de mecanismos me parece que ha sido mucho mayor al que esperé en un primer momento y eso, la verdad es que me da muchísimo gusto. La ventaja de que tenga yo un nombre tan raro, tanto de nombre como de apellido, eso además va a volver fácil a la gente el buscar mis redes, si me pueden encontrar como Alex Streamer en cualquiera de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Tinkering también, de repente también por ahí subo uno que otro TikTok, entonces, pues pueden buscarme fácilmente, sí, sí, totalmente. Alex Streamer, entonces, bueno, esa es una parte, ahora, yo quisiera saber quien quiera algún tipo de servicio de tema laboral y demás a través de LinkedIn es donde pueden localizarte para temas laborales, tema que quieran contratarte para ver estos avances que se puedan generar. Sí, lo pueden hacer a través de LinkedIn, pero también lo pueden hacer a través directo de las redes de mi firma, a través de las redes de Line, si encuentran mis redes, en mis biografías de todas las redes están también en las redes de Line, pueden buscar la firma como laboral interseccional o L-A-I-N que es el acrónimo y también, también estamos en X, en Instagram, en LinkedIn y también por ahí nos pueden, nos pueden contactar, tenemos la página de internet, ¿no? www.line.com.mx y también por ahí podemos atenderles, tenemos un canal de atención directo por vía de WhatsApp y podemos estar platicando desde muchos espacios, ¿no? La verdad es que a veces tenemos nada más como que una dudita, una cosquillita y no sabemos a dónde dirigirnos, a quién le pregunto, cómo me acerco y también por eso es que sigo generando estos espacios de escucha estos espacios como los lunes de preguntas para ir como resolviendo esas dudas chiquitas que a veces nos atormentan y que no sabemos a quién preguntarle o por dónde empezar a buscar. Exacto, y buscar pues a lo mejor también formas de contener o de, no sabes ni quién está detrás de esas preguntas, ¿no? ¿Qué le falta a Alex Trimers? Ya casi para finalizar, ¿qué te falta a Alex? Porque yo sé que le has hecho muchísimo a lo académico, a este liderazgo al tema, a este punto medular que ha sido la materia laboral, no es fácil encontrar mujeres que se dediquen a la materia laboral y eso a mí me enorgullece muchísimo tener este, a una amiga que está bien, bien llena de este tema y que además lucha, o sea, que además es activista por esta, por estos logros. ¿Qué te faltaría? Y yo lo que me falta es tiempo. Sí, yo sé. Eso es lo que verdaderamente me falta para... Pues todo lo que te iba a decir, ¿a qué horas haces todo eso? Sí. Duermo poco. Fíjate que como que cada día se me van ocurriendo nuevas cosas, nuevos espacios, casi que no le digo que no a ningún proyecto porque justamente veo una necesidad en nuestra sociedad de atender estos temas, una necesidad urgente y si yo puedo de alguna manera incidir en eso, si puedo poner mi granito de arena con, como bien lo decías, la academia, una clase, estar como en algunas universidades compartiendo con estudiantes que terminan siendo el futuro de la abogacía, a través de los activismos directos, a través de la academia, pero a nivel de contenido, ¿no? Tenemos por ahí una guía que es buen momento para publicitarles, una guía gratuita que pueden descargar en internet, la pueden encontrar en mis redes y en la página de internet de LINE. Es una guía que hice sobre los derechos laborales de las mujeres y es hablar del antes, durante y después de las relaciones laborales, pero desde un enfoque de género, desde un enfoque interseccional y de cómo el reconocimiento que ha hecho el derecho del trabajo de este tipo de personas, las mujeres, las disidencias, todavía está lejos de ser el que debería y entonces en el libro pues recojo algunas de estas ideas, mejores prácticas, es un manual como muy sencillito, son 100 hojas de contenido que puede además ser de muy fácil consulta para todas las personas. Me aprecio además de decir que es un documento, un libro que está hecho 100% en lenguaje incluyente y no sexista para que además todas las personas se sientan visibles y representadas a través del texto así que también pues desde ese enfoque me gusta que la gente sepa que sí se puede hacer, que sí podemos tener estos tratos de reconocimiento de todas las personas, hacerlas visibles, que se sientan parte, que se sientan escuchadas y sobre todo que exista respeto de cada una de las distintas formas de ser persona porque esas diferencias, esas cuestiones son precisamente las que nos vuelven únicas a todas las personas, entonces esas diferencias tienen que ser celebradas y respetadas siempre. El seguir en este camino, yo espero que me haga descubrir esos que me faltan, ¿no? Seguir encontrando cada vez más y más lugares a través de los cuales incidir. por supuesto que si alguien tiene un proyecto que diga yo creo que por ahí podemos empezar, bueno, yo estoy más que dispuesta a escuchar, a sumar esfuerzos y esto, seguir cada vez construyendo más y más espacios, yo creo que lo único que me faltaría que sé que no voy a hacer o por lo menos esa es mi visión hoy es meterme en temas de política porque ahí sí creo que el mundo es donde cambia, ¿no? Y donde a veces sí se pierde un poquito de las nociones termina uno negociando y eso es algo que al menos hoy no estoy preparada para hacer pero fuera de eso a junjolí de todos los moles, ¿no? Hay que buscar desde muchos lados. Así es, bueno, pues sí, hay muchísimas trincheras desde donde se puede luchar y creo que tú eres una buscadora y encuentras el lugar y el tiempo exacto. Pues se nos acabó el tiempo, Alex, de verdad ha sido un placer volver a platicar a charlar contigo. Recuerdo que ya estábamos a finales de la colita de la pandemia cuando hablamos también de manera virtual, ¿te acuerdas? Iniciando el año para saber qué nos esperaba ese año en materia laboral, todas esas reformas, vacaciones y todo aquello que inició en ese momento, o sea, hace dos años y el poderte tener ahora un año de la implementación de la reforma año y medio, conocer esta nueva, novedosa perspectiva interseccional y yo creo que es lo que nos deja como un nuevo referente en esta ocasión. Te lo agradezco muchísimo a nombre del presidente Daniel Espinosa Licón, también agradecer el favor de que nos hayas aceptado esta invitación a compartirnos todo esto. Muchísimas gracias. Hombre, muchísimas gracias a ti y obviamente muchísimas gracias al tribunal y te reitero, estos espacios son fundamentales. la labor que hacemos de este lado no tendría cabida y no tendría impacto si no existieran otras personas y otros espacios aliados ayudando a que esto sea cada vez más grande. Como bien lo dijiste, el derecho laboral pues no tiene tanta pluralidad como quisiéramos en quienes estamos como actores y operadores del derecho. Entonces, pues, el que hoy pueda tener aquí con ustedes yo un poquito de foco que la gente conozca que hay otra manera de hacer las cosas, que hay alguien que está desde un lugar distinto defendiendo los derechos laborales, ofreciendo espacios de consulta, de escucha, creo que es muy, muy importante. Entonces, gracias por eso, gracias obviamente a tu audiencia por compartirla hoy conmigo para que nos escuchen, para que les demos ese momento de reflexión que busquen hacer las cosas diferente. Eso me parece fundamental. Así que, un gusto estar acá otra vez. Igualmente, Alex, un saludo hasta allá, hasta Ciudad de México. Y bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. No dejen de vernos a través de YouTube, Facebook, Spotify, en nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!